Al final a gradados, iniciamos contra un gran equipo en Santa Rosa, que eso también es bueno para el club. Recibir a Motagua en la primera jornada el 11 de enero y eso habrá que empezarlo a trabajar para que la gente tenga la motivación necesaria para ir al estadio. Bueno, después del gran cierre que hicieron en campaña, habrá que pedirle a la gente que les acompañe en este primer juego que es contra Motagua. Yo creo que sí, Sabio tendrá ese compromiso con la afición en primera instancia del equipo de poder igualar o mejorar la campaña que hizo. Sabemos que va a ser difícil porque todos los equipos están preparando de una mejor manera, pero bueno, creo que Sabio tiene una gran ventaja, que es el hecho que tiene ya una base, su técnico tiene una continuidad y los futbolistas que están comprometidos con esta causa, que es importante que ellos tengan esa motivación.